Lo último en Noticias Caracol. Y mucha atención, hay noticia a esta hora sobre el proceso de paz con el ELN. ¿Qué pasó, Luis Eduardo Maldonado? Así es, el presidente Gustavo Petro le acaba de pedir al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que vuelva a ser garante en el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional, que se podría estar reiniciando en cuestión de días. La fuente presidencial nos dice que hablaron por espacios de 20 minutos y que el presidente Petro le ha dicho al presidente Nicolás Maduro que Colombia quiere que esté en la mesa como garante. No hay respuesta, no hubo respuesta oficial del presidente Nicolás Maduro, lo está pensando, y por eso el presidente Gustavo Petro va a formalizar esta solicitud de que vuelva a ser garante de Venezuela en la negociación con los helenos por escrito. Pero además, la fuente presidencial nos ha confirmado que los otros dos países que serían garantes en este proceso de paz serían España, Chile y Venezuela. Venezuela venía siendo garante del proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional hasta septiembre del 2018, cuando fue retirado de esta condición por el gobierno del presidente Iván Duque. Quedamos a la espera entonces de la respuesta del gobierno venezolano para saber si es o si vuelve a ser garante en el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional, con el ELN. Está terminando una reunión acá en la Presidencia de la República. Acaba de salir la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, hablando con el mandatario colombiano.